Mira, nos mandaron una fotografía, las podemos ver Este, me acaban de, nos acaban de mandar, acaban de llegar a la redacción Son fotografías del municipio de Temisco, en el estado de Morelos, ¿ya vieron? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde tienen la cabeza, señores funcionarios? Mira nada más Es gente de la tercera edad, haciendo fila amontonada ¿Dónde está la sana distancia? Amontonada afuera de una instalación, una oficina en el estado de Morelos Para que les den sus apoyos ¿Dónde está la sana distancia? ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde, dónde? En fin En estas cosas tendría que estar trabajando Todo lo puede hacer el presidente también Para eso se supone que hay funcionarios abajo, ¿no? Pero como siempre alguien no está haciendo la chamba Y miren, a veces esta intención de estarlo comentando En el medio de comunicación De publicarlo en redes sociales Es saber si por ahí alguien De un mejor rango y de un nivel lo ve Y diga, oye, ¿qué están haciendo? A ver, ¿qué está haciendo el señor delegado Del gobierno federal Este, en Morelos? A ver, señor delegado, un telefonazo Oiga, si ve usted las mañaneras Si ha escuchado usted el doctor López-Gatell Si sabe lo que es la sana distancia Si ha escuchado así, remotamente Además de sus otros intereses que tenga Pues póngase a trabajar, por favor Y si no, quítese ¿No? En fin